Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, porque esto ya se hizo de manera oficial porque la automotriz multinacional coreana Hyundai va a competir en las 24 horas de la más con un Hypercar LMDH de su marca Premium Genesis. Y bueno, como sabemos, luego de muchos rumores, la automotriz multinacional surcoreana confirma sus planes de entrar precisamente en el mundo de las competencias de resistencia en la FIA World Endurance Championship, aunque lo va a hacer bajo su filial Premium. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de unas cuantas semanas de rumores, esto se hizo de manera oficial porque la automotriz multinacional coreana Hyundai expande su actividad en la competición, confirmando así de manera oficial sus planes de entrar en el mundo de las competencias de automovilismo resistencia, más concretamente en la FIA World Endurance Championship. Y bueno, pero para sorpresa de bastantes personas, no lo hará de la mano de su famosa filial deportiva y de alto rendimiento Hyundai N, sino con su filial Premium Genesis. Y bueno, así Genesis ya está trabajando en un prototipo LMDH que le va a permitir correr no solamente la categoría Hypercar del World Endurance Championship de la FIA, sino que también en la clase reina GTP de la INSA en Estados Unidos, donde Genesis hoy en día posee una presencia más destacada que en Europa. Y bueno, eso sí, por el momento no desveló ningún adelanto de cómo será su montura, que muy probable está siendo planteada para llegar a los circuitos ya para el año 1026. Y bueno, en todo caso, es interesante saber que Genesis tiene previsto ir ya en pista previamente todo su programa en la resistencia, compitiendo con prototipos LMP2, probablemente la Europea Aleman Series. Y bueno, si bien, si bien como se asegura aquí, por el momento Hyundai y Genesis no dieron ninguna pista del aspecto de su futuro automóvil, de su futuro coche, no puede asegurarse que no se puede ya tener una aproximación de lo que se podría ver al mundo virtual, porque la mismísima Genesis presentó, hace un año atrás, en las finales de la Gran Turismo World Series, un espectacular coche concept conocido como Genesis X World Vision, o sea, Genesis X Vision Gran Turismo, que en los recientes meses recibió una variante de circuito llamada Genesis X Gran Reservision Gran Turismo Concept, que aparece precisamente las imágenes de esta misma nota noticiosa y bueno, si bien parece que la vía de competir bajo la marca Hyundai, también la automotriz multinacional coreana y Gran Turismo ofrecieron en aquel momento un vistazo a lo que podría ser un prototipo de la marca Hyundai para un futuro que ya es presente con el modelo Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo y bueno. Por supuesto, si se habla de un futuro coche LMDH, cuyo chasis ya está predefinido por uno de los cuatro fabricantes disponibles que son Liger, Dallara, Oreca y Multimatic, queda claro que estructuralmente se parezca más a los coches ya existentes, a los coches ya existentes que a los concepts que se están viendo en esta nota noticiosa, aunque se está ante un modelo de Genesis que es más seguro que sus principales rasgos de diseño van a estar presentes, como su rompedora parte frontal con aquella parrilla triangular y faros con forma de doble línea enmarcando a este coche. Y bueno, así Hyundai Motorsport va a expandir su actividad de competición a las competencias de automóvilismo resistencia luego de estar presente ya desde hace mucho tiempo en el World Rally Championship y en el TCR. Y bueno, desde el comienzo de los rumores de esta nueva aventura en los circuitos, sugirieron también los temores de que la automotriz multinacional surcoreana abandonara el World Rally Championship para centrarse en este nuevo proyecto, aunque por el momento la marca Hyundai no aseguró nada al respecto. Y bueno, el actual ciclo normativo va a finalizar en 2026 y aún se está, y todavía se está a la espera de que se publique la nueva normativa que traiga una nueva generación de coches para el año 1027, que será entonces probablemente cuando Hyundai se tenga que pronunciar y tomar una decisión. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.